Hola, soy Don Wilson, el Tech Doctor. Una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿qué es un inversor? Para entender esto, usted debe entender los tipos diferentes de electricidad usados en un vehículo. El tipo más común es corriente continua o alimentación de batería. Esta es la batería del vehículo que arranca el motor y enciende las luces. El otro tipo, que no es tan común, es corriente alterna. Y este es el tipo de electricidad que tiene en su casa. Esa es la que conecta su lámpara o televisor en el tomacorriente de la pared. Cada una tiene sus ventajas. La energía de corriente continua es almacenable. Usted puede tomar energía, cargar una batería, llevarla a un lugar remoto y utilizar esa energía para alimentar sus aparatos. La corriente alterna es fácil de cambiar. Si usted piensa acerca de los diferentes tipos de aparatos que usted tiene, algunos funcionan con 17 volt como un televisor y algunos funcionan con 12 volt como una computadora. Los 110 volt de corriente alterna pueden ser convertidos fácilmente a cualquiera de estos voltajes, mientras que la energía de corriente continua no tan fácilmente. Si usted necesita usar energía almacenada de corriente continua en un lugar remoto, como un barco, para, digamos, alimentar una herramienta eléctrica, es ahí donde interviene el inversor. Usted puede tomar esa energía almacenada en una batería, llevarla a un lugar remoto, enchufar su aparato de corriente alterna y usarlo donde quiera que lo necesite. Entonces, cuando piense en un inversor, piense en cómo usted puede tomar energía y usarla en cualquier lugar que necesite, en cualquier configuración que necesite. Por más información y otros artículos relacionados, vaya a sandrex.com y clique en Tech Doctor.